En este video aprenderemos sobre las listas de fuentes. Para empezar, aplicaremos fuentes al texto que vemos en la pantalla. Primero, seleccione el texto. En el inspector de propiedades, seleccione en fuente, la fuente que desee. Escriba el nombre que dará a la nueva clase y haga clic en aceptar. Haremos lo mismo con la otra línea de texto. La seleccionamos y le cambiamos de fuente. Escribiremos el nombre de la clase CSS y hacemos clic en aceptar. A la primera línea de texto hemos aplicado las fuentes, verdana, geneva y sanserif. Tiene tres fuentes o más, porque, si el explorador no encuentra en el ordenador del usuario la fuente verdana, aplicará geneva, y si no encuentra geneva, aplicará sanserif. En el menú emergente fuentes, haga clic en editar lista de fuentes. En el campo de texto que está bajo la lista, fuentes disponibles, escriba la fuente que desea encontrar. Seleccione la de la lista y haga clic en el botón superior que tiene dos flechas apuntando a la izquierda. Haga este proceso con todas las fuentes que desea agregar y finalmente, haga clic en aceptar. En la vista de código encontramos, tanto el código del texto, como las clases CSS. En el siguiente video aprenderemos a alinear el texto.